Cientos de residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cruzan diariamente la ciudad hermana de Laredo, Texas a traer mercancía de segunda mano con la cual logran sobrevivir. Como es el caso de Salvador Villa Melchor, de 61 años de edad, quien vive de lo que recoge del otro lado de la frontera, pues asegura que por más de dos años buscó trabajo en esta ciudad fronteriza y por su edad nunca le dieron, por lo que hoy vive de lo que otros tiran. Salvador asegura que si tuviera un trabajo estable, no tendría necesidad de cruzar al país americano y batallar cada que regresa. Muchas veces aquí, rotundamente, dicen la gente, los de suelo dicen, no pases ropa, pero pues sí, a mí me la regalan, o yo quisiera tener algo para tener un trabajo y no va a andar pasando para allá, pero pues realmente se me terminó y tengo que pasar a traer cosas. La situación se le complica aún más a Salvador, pues tiene una hija con capacidades diferentes, la cual depende totalmente de él. Tengo una niña de síndrome de Down, para que se sepa también, y pues es muy difícil para mí la situación. Yo te salí adelante y pues como, y aquí pues hay veces que me atoran, que por la roca, porque trae virus, y pues yo que quisiera no pasarla, pero pues yo necesito, la ropa que me dan, oiga, ni modo de decirles a la gente que no, que... El quedarse acostado en su casa no le da para pagar los gastos, asegura Salvador, ya que estos continúan generándose. Sí, pues los gastos siguen, sigue todo, la luz, el agua y todo genera, y uno, ojalá no más mi esposa trabaja y yo, no, imagínese, pues tengo que pasar allá, tengo que buscarle la forma, mire todo lo que traigo, bollitas, todo eso me encuentro y ahí pues es lo que me sirve a mí. En los últimos meses, las autoridades aduanales del Puente Internacional Juárez-Linco se han puesto más duras con Salvador, lo cual consideran no es justo. Imagínese, pues sí, yo lamento mucho esto, porque pues pasan trocas llenas de cosas y pues a uno, lo más fregan, lo fregan más. Al igual que Salvador, cientos de personas de la tercera edad cruzan al país americano diariamente para traer ropa de segunda mano y venderla en las famosas pulgas, ya que para ellas esta se convierte en la única manera de sobrevivir. Con imágenes de Neftali Rubio, para RN Noticias, Ismael Rubio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!